Y las junté por el hecho de que si nos ponemos a repasar todas las enfermedades genéticas de piel y tejidos blandos que hay, de músculo y eso, y todas las displacias esqueléticas, pues no acabamos. O sea, esos son temas grandes, largos. Hay especialidad de eso, la especialidad de genética. Y algunas, o sea, son muchas y son raras. Entonces, yo hice una clase de las más comunes, las que sí se pueden encontrar en alguna ocasión. Y aún así, muy escasas veces, yo de estas que estamos mencionando aquí, me he encontrado tres o cuatro en los 25 años que tengo en este negocio. Entonces, vamos a ponerle aquí, compartir pantalla. Enfermedades genéticas en músculo, esquelético y pierna. Empezamos con el músculo. En músculo tenemos distrof. Dis, ya habíamos dicho que significaba qué. Dificultado. Disca. Dificultado, alteración. ¿Sí? En una clase recordábamos la película de los chavos con cáncer. Yo digo así, la película de los chavos con cáncer, porque el título que le pusieron aquí, es un título que no tiene sentido. Le pusieron bajo la misma estrella o alguna babosada similar. Y le quita el sentido al título del libro. El título del libro en inglés se llama The Fault in Our Stars, que significa La Culpa de Nuestras Estrellas. Y eso es porque en un determinado momento ella le dice a él, en el pasado la gente pensaba que las estrellas controlaban nuestro destino. Entonces, si nosotros tenemos esta enfermedad, es porque la culpa la tienen nuestras estrellas. Esa es The Fault in Our Stars. De hecho, estrella y la palabra para alteración o dolor, viene la palabra, ¿qué? Disastra. Disastra. O sea, desastre. Y eso es por eso, porque en la antigüedad la gente pensaba que las estrellas controlaban tu destino. Todavía ayer, y no sé quién antes puso que su ascendente, su descendente, su entrante y su saliente. Todavía hay gente que cree eso. A lo largo de la humanidad ha habido, a lo largo de la humanidad, la gente le ha atribuido a sus calamidades toda suerte de causas, causas divinas, causas sobrenaturales como las estrellas, castigos divinos. Fue hasta tiempos recientes, relativamente recientes, ya que vino la iluminación cuando Anton van Liebenhoek descubrió los microbios y todo ese arroyo, que se empezaron a dar cuenta que por lo menos las enfermedades no eran causadas por las estrellas. Pero la palabra se quedó, disastre, desastre, que viene de disastre. Entonces, dis es alterado o doloroso. Y trofia, trofos, es cuerpo, ¿no? Entonces, distrofia es que el cuerpo muscular está alterado. La distrofia muscular es cuando hay un gen secuoso para la distrofina, que es lo que le da la forma al músculo, el volumen de las fibras, o sea, su composición de las fibras. Entonces, como son, como están alteradas, hay un debilitamiento progresivo y hay una pérdida de masa muscular. Esta es la molécula de la distrofina. La distrofia muscular, la distrofia muscular normal, digamos, porque hay otra que vamos a ver más adelante, ahorita más adelante. La distrofia muscular ocasiona retraso en el desarrollo de destrezas musculares o motoras. Entonces, por ejemplo, el que el niño, el que el bebé se siente, es lo primero que hace un bebé. Es lo primero que hace un bebé. Un bebé nace inútil, es un bulto ahí tirado. Lo primero que aprenden a hacer es más o menos a los, más o menos a cuánto tiempo se sientan. ¿A los seis meses? Más o menos, sí. Luego empiezan a gatear, luego ya caminan. Estos niños no, estos niños tardan mucho más. Tienen dificultad para utilizar uno o más grupos de músculos. Acuérdense que los músculos no se mueven solos. Digo, o sea, sí se puede mover uno solo, así nomás estoy moviendo el bíceps, ¿no? Pero los músculos se mueven en conjunto. Pero para escribir, pues se tienen que mover un montón de músculos en conjunto. Para comer, se tienen que mover un montón de músculos en conjunto. ¿Cómo se llaman esos movimientos en coordinados? Brusco y fino. ¿Perdón? ¿No es cuando se le dice brusco y fino? Que cuando es escribir se le llaman movimientos finos o algo así. No. Los movimientos aprendidos, los movimientos que haces, movimientos complejos que haces sin pensar en hacerlos. Por ejemplo, vestirte. Cuando estás vistiendo no estás pensando en... No estás pensando en... Meto un botón... Bueno, las camisas de hombre, el botón se mete de la derecha a la izquierda. Meto un... Sujétalo, jale el botón y lo introduzco de la derecha a la izquierda. No, o sea, no piensas eso. Lo haces y ya. Las camisas de estas cosas, las camisas de estas cosas, es un truco de magia. Y a mí me sorprende, es una cosa que digo... Siempre, todas las veces que lo he visto me he quedado igualmente sorprendido. Las camisas de... Se sacan el balón, ¿no? Se sacan por la manga, así. Todas las veces que lo he visto me he quedado así. Ahora sácate un conejo. Me sorprende. Pero no lo piensas, ¿no? Nada más lo haces y ya. Amarrarte los zapatos, nada más lo haces. Lavarte los dientes, nada más lo haces. Comer, nada más lo haces. Esos movimientos son movimientos coordinados de grupos musculares. Y ya están programados. O sea, no están programados, no naces con ellos. Los niños no saben comerse. Pero ya que los aprendiste, ya están programados. Y ya puedes estar en un estado de inconsciencia total. Te puedes estar bien peor. Y te puedes vestir o desvestir, ¿no? ¿Cómo se llaman estos movimientos? Ya les había dicho. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Era lo de praxias o algo así? Praxias. Son praxias. Sí. Son movimientos aprendidos. Movimientos que puedes hacer de manera automática. Hay babeo. Y hay tosis. Es tosis. ¿Cuándo se cae el párpado? Eso está haciendo. El peje así en sus conferencias. Cada vez se queda así. ¿No lo han visto? Ese güey porque como le dio un embolido o algo así. Hay caídas frecuentes, obviamente. Si tienen debilidad muscular, pues se van a caer. Pérdida de fuerza de un músculo o grupo de músculos como adultos. Puede ser que no les den desniños. Puede ser que ya les pegue un poquito más grandecitos. Pero no muy grandes. O sea, estas personas tienen una expectativa de vida escasa. Y ahorita vamos a ver por qué. Pérdida en el tamaño de los músculos, obviamente, porque hay una distrofia. Una demora para caminar, que es lo mismo que el retraso en el desarrollo. Luego tenemos otro tipo de distrofia muscular, que es la distrofia muscular Duchenne. La distrofia muscular Duchenne afecta más o menos a uno de entre cada 3,600 hombres. Hombres, no afecta a mujeres, no afecta a mujeres, ¿sí? Empieza a aparecer entre los... Se empieza a manifestar porque es genético, no es que aparezca, nació con ella. Se empieza a manifestar a los 2 o 6 años. Empieza con fatiga en las piernas y en la pelvis. Hay problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual. O sea, aquí la distrofia no es únicamente muscular. También es... También afecta el tejido nervioso. La capacidad de caminar se puede perder hacia los 12 años. O sea, un paciente que tenga esta enfermedad a los 12 años puede ser que ya no pueda caminar. Una cosa que se me olvidó decir cuando el día de la marcha fue... Cuando estaba diciendo que la marcha es el signo de salud por antonomasia. O sea, que es el... Es un signo que representa la salud. Como dije, si te dicen así, no, el abuelito dice, güey, ya no camina. Ya sabes que ya se lo va... Está para la rastra, ¿no? Es tan... El signo de salud por antonomasia. En latín hay una palabra para decirle a una persona, para referirse... En latín hay una palabra para referirse a una persona que ya no tiene fuerza para caminar y sostenerse. ¿Qué palabra es esa? A ver si alguien sabe. Es la palabra infirmus. O sea, in de que no y firmus de firme. No tiene firmeza para sostener, sino tiene firmeza para caminar. Y de ahí nos viene la palabra... Enfermo, ¿no? Entonces, la palabra enfermo viene de la palabra latina para referirse a una persona que no puede sostenerse y no camina. Para que vean lo importante que es la marcha. Entonces, pues estos cuates son infirmus. No pueden sostenerse ni caminar. También tenemos músculos para respirar. ¿Con qué músculos respiramos? ¿En diafragma? Ajá. ¿Y cuáles son los intercostales? Los intercostales, exactamente. Entonces, son músculos. Y si hay distrofia muscular, hay distrofia muscular. O sea, esos también se van a distrofiar. Y entonces van a tener dificultad respiratoria. Y también el corazón es un músculo. Entonces, ese también se va a distrofiar. ¿Sí? Y esto empieza más o menos a los 20 años. Y ya que empezó esto, ya no hay para atrás. Ya peló gallo. Ya chupó faros. Ya bailó Berta. Ya valió madre. Ahorita que es el día de la madre. No hay para atrás. Esto no tiene solución. Otras manifestaciones tienen la distrofia muscular de Uchen. Deformidades del pecho y la espalda. Escoliosis. Como no hay fuerza muscular. Como no hay fuerza muscular. Estos están así. Están, están. Pues no se sostienen, ¿no? Entonces están así doblados y tienen escoliosis. Hay un agrandamiento de los músculos de la pantorrilla porque ahí se acumula una, ahí se acumula una grasa. Entonces, ahí en el chamorro, en los glúteos y en los hombros alrededor de los 4 o 5 años, los cuales finalmente son reemplazados por grasa y tejido conectivo. Hay unas, esto se llama pseudo hipertrofia. O sea, se le ve más, se le ve más gordito ahí, pero no es músculo. Es grasa y tejido conectivo. Tengo una imagen para que te dé una idea de cómo es. Aquí está. ¿Sí? Como los músculos de la parte anterior de la tibia son débiles, en estos muchachos, como los músculos de la parte anterior se debilitan, no puede hacer el, no puede hacer adecuadamente el choque de talón. Entonces, siempre tiene el pie colgando. ¿Sí? Entonces, no tiene marcha plantígrada. Tiene marcha como de puntitas. Ajá. Y tiene esta escoliosis y tiene el, el, el aumento de los, del, del volumen de aquí. Ajá. Tienen esta posición. Mientras pueden caminar, porque ya dijimos que se pierde esa capacidad de caminar. ¿Cómo diagnostican una distrofia muscular de Ushen? Con un electromío. Ya les había dicho, ya les había hablado de este estudio. Es un estudio en el que se utilizan electrodos para determinar la, la velocidad y el voltaje de la conducción en los nervios periféricos. Pruebas genéticos, por supuesto, mosaicos genéticos, biopsias de músculo, se le saca un pedazo del músculo y se le manda a Giovanni para que lo analice. Y la creatina sin asa, la creatina sin asa, la CPK. La CPK es una, la CPK es una hormona. No, una hormona no. ¿Por qué no me corrigen? Es una... ¿Enzima? Enzima, sí. Es una enzima que se produce en qué circunstancia o se detecta en qué circunstancia. ¿No es cuando hay contracción muscular? ¿Dónde hay qué? ¿Contracción muscular o algo así? Es cuando hay destrucción muscular. Por cualquier motivo. Si, por ejemplo, hoy te pones a hacer ejercicio y nunca has hecho ejercicio y hoy te pones a hacerlo, algunas higuras musculares se van a tronar. Se van a tronar. Y entonces, si hoy te pones a hacer ejercicio así, va a ser un montón de pesas o te agarras corriendo y nada más. Y mañana te hacemos una CPK, va a estar elevada. ¿Sí? Este es cuando hay destrucción muscular. Hay una fracción específica. Esto nos vamos a adelantar un año. Nos vamos a adelantar un año al... Vamos a hacerle un spoiler a Dino. Es la CPK normal, que es de todos los músculos. Está la CPK MB. La CPK MB es específica del músculo cardíaco. ¿En qué padecimiento se te ocurre a ti que habría destrucción del músculo cardíaco? ¿Infarto? Sí. Es la prueba. Es la prueba. O sea, tú sientes que te duele. Sientes que te sientes un dolor agudo en el pecho y así te falta el aire y la madre. Si te quedas en un hospital y lo primero que te van a hacer es un electro y una CPK MB. Si el electro sale alterado y la CPK MB sale elevada, te infartas. Punto. Ya le hicimos un spoiler a Dino. Dino a las drogas. Entonces, la distrofia muscular Duchenne lleva a una discapacidad que empeora de manera progresiva. Por lo general, la muerte ocurre hacia la edad de 25 años. Típicamente a raíz de trastornos pulmonares. O sea, el paciente, pues literalmente se asfixia. Literalmente. Y no hay patas. O sea, esto no tiene solución. Es la culpa de sus estrellas. ¿Las dejamos bien? Doctor, entonces, ¿para qué son las troponinas? ¿Para qué son? ¿Y qué no eran las del infarto? O sea, esta es una de ellas. Ya. Es que nada más las había escuchado en una clase. Como troponinas, pero no específicas. Sí, o sea, estas son de esas, sí. Pero la chida para el infarto es la CPK MB. Que es creatinín, fosfoquinasa, MB, es así como miocardial, no sé qué madre. No sé qué. O sea, nomás sé qué es para eso. Yo el día que pensé que me estaba infartando, yo hace un par de años pensé que me estaba infartando. Y ya también llegué así, ¿no? Y me sacaron el electro y, pues, salió bien. Tengo una arritmia, ya les había dicho, tengo una arritmia. Y ya me sacaron la CPK y estaba bien. Entonces, pues, aquí sigo, ¿no? Todavía no me infarto. Me voy a infartar un día, pero todavía no. Bueno, la distrofia muscular, DUSH, digo, de Becker, esta es más rara todavía. Es de tres a seis casos por cada cien mil. En hombres, esto es de hombres. Esto es de hombres. Se manifiesta entre los cinco y quince años. Tense cuenta que es más tarde que la DUSHEN. Es más lenta que la DUSHEN. Es más lenta y un poquito más benigna. Sí. Pero sigue siendo mortal. Algunos hombres pueden necesitar una silla de ruedas, mientras que otros pueden requerir bastones o dispositivos ortopédicos. Esos bastones, ¿ustedes han visto que no es un bastón, sino que tiene una cosa así y luego tiene otra que le agarra de aquí y luego está el bastón? ¿Y los han visto? Sí. Sí. Vean. Esa es una niña. Sí se puede llegar a presentar, pero es extremadamente raro. Normalmente son hombres. Y estos también se van deformando. Vean cómo se van deformando. Como el otro, pero no tanto. Vean. Vean la escoliosis. Así se ve una escoliosis, digamos, real. Ya habíamos dicho que ustedes están chuecos seguramente, pero se ven derechos, no se ven así. Porque ustedes compensan con el hombro y con la pelvis. Aquí la compensación no es suficiente. Entonces, sí se ve, sí, aunque suene raro, pero está bien dicho. Sí se ve. No, mejor cambiamos el adverbio. Sí se ve notoriamente chueco. No es la palabra que modifica el verbo. Así como un adverbio modifica el sujeto, sí, así como si decimos este carro gris, gris es un adjetivo. El adverbio es un adjetivo para el verbo. Si te dicen, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, hazlo. Puedes decir, hay adverbios de tiempo. Hazlo ya. Hazlo mañana. Ese es un adverbio de tiempo. Hay adverbios de lugar. Hazlo aquí. Hazlo en tu casa. Y hay adverbios de modo. Hazlo suave, como la brisa del verano, como el perfume de tu piel. Hazlo suave. Hazlo fuerte. Hazlo con ganas. Esos son adverbios. Entonces, cambié el adverbio. Es notoriamente. Dije, se ven notoriamente. Se ven. Ver es el verbo. Se ve notoriamente chueco. Aquí es un adverbio de modo. O sea, ¿de qué modo se ve? Pues, notoriamente. O sea, que sí se le nota. La gramática no está peleada con saber medicina. Lo mínimo que pueden hacer es hablar bien el idioma. A ver, a su presidente no habla bien español. No lo habla bien. Hay que hablarlo bien. Estas personas tienen una manera particular de pararse. Sí. Uno tiene tanta fuerza en las piernas y tienen un poquito más. Se paran de esta manera. Se paran de esta manera. Se ayudan mucho con sus piernas. Luego se van parando con base amplia. Y después se enderezan lo más que pueden. Bueno. Estas son las dos distrofias más comunes de músculo. Estrofias genéticas. Genéticas. Esto es clase de genética. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos al tejido conectivo. En el síndrome, en el tejido conectivo tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos. De Ehlers-Danlos. Este es mucho más común que las distrofias. Bueno, que la distrofia que vimos ahorita. Este, un caso en 5.000 personas más o menos. Aquí el problema es que hay un colágeno anormal. ¿Sí? O sea, hay un problema genético que causa una alteración en la síntesis de colágeno. Esto generalmente no es, esto generalmente no es mortal. ¿Sí? Generalmente. Puede serlo si se dan algunas condiciones. Generalmente tiene un periodo de vida normal. Su nivel de inteligencia también es normal. No hay aquí afecciones cognitivas. Entonces, ¿cómo se, qué síntomas tiene el síndrome de Ehlers-Danlos? ¿Dolor de espalda? ¿Dolor de espalda? Porque sus ligamentos de la espalda no son tan fuertes. Entonces, no ayudan mucho a los músculos a cargar. Entonces, hay dolor. Hay hiperlaxitud ligamentaria. Hay piel muy suave y aterciopelada que se estira. Presenta equimosis y se daña fácilmente. Ustedes tienen abuelitos que ya estén medio, medio, ya medio cascarita. Supongo que alguna vez les han visto sus codos y se pegan en el codo. Se les hace así la piel como si fuese de papel y les sale, es un moretón. O sea, sí, medio gacho, ¿no? Nunca ha pasado eso, ¿no? Como de pasita. Como de pasita. Acá vamos a ver una imagen. Tienen cicatrización difícil por el colágeno defectuoso y curación de heridas deficientes. Tienen aumento de la movilidad articular por la hiperlaxitud ligamentaria. Tienen crepitación por la hiperlaxitud ligamentaria. Y artritis temprana por la hiperlaxitud ligamentaria, ¿sí? O sea, sus... Como ya que estábamos hablando de la rótula lateralizada, que si les truenes porque está pegando. Pues aquí, imagínense. Imagínense, como dice el perjito. Imagínense. Como el... Si de por sí... Si de por sí, los ligamentos que la jalan hacia adentro, normalmente, una persona normal es tan frágil, pues acá más, ¿no? Pues pues tan pegue, y pegue, y pegue, y se le sale, y se le sale, y se le sale. Por ejemplo. Por ejemplo. Luxación, lo que acabo de decir. Luxación y dolor articular. Ruptura prematura de membranas durante el parto. ¿Qué, qué? ¿Cómo le dicen los... ¿Cómo le dicen los módulos a esto? ¿Se rompió la fuente? Y en todas las pinches series, en todas las pinches películas, en todas las pinches series, en todas las pinches películas, este... ¿Qué se rompió la fuente? ¡Llévame al hospital! ¿Sí? ¿Eso es cierto, San Martín? Sí, casi todos dicen lo mismo. ¿En un hospital, no? Pregúntale, pregúntale al doctor Fernando, pregúntale dónde se les truena, dónde se les trunaba la fuente en el seguro. Se las trunábamos nosotros. O sea, lo normal no es que se les truene en su casa. Lo normal es... Y esto lo voy a decir rápidamente en el minuto que me quedo. ¿Sí? Lo normal es que se les truene en el hospital. ¿Y quién se las truena? Nosotros. Pues, a la hora que nosotros le estamos vigilando que vamos llevando el parto, le estamos sintiendo ahí, te, 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 te. Todavía la tiene integrada. Entonces, agarramos con un ganchito y se pregunta al doctor San Martín, ¿por qué eso me lo enseñó él? Él, él, le agarra así y se la... Y ya... Porque si no haces eso, ahorita les platico qué pasa. Ahorita vengo. Me voy a conectar también porque ya la pila no va a aguantar mucho, ¿no? Entonces, ahorita vengo unos dos minutos, tres. Después de, pues... Antes de, pues... Gracias.